Aeroméxico ahorita es la apuesta del momento. Lo digo totalmente a título personal. Las acciones de Aeroméxico están ahorita en un peso con 61 centavos. Ahorita estamos por enfrentar, estamos en la entrada de una de las crisis económicas más grandes que ha habido el planeta. Porque por lo regular las crisis son sectorizadas. En 2008 hubo una crisis basada por los bienes raíces y por la burbuja de dinero que hubo en Estados Unidos. Pero esta es una crisis mundial. Voy a ponerlo en términos muy simples. A ver si logro transmitir mi mensaje. En marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, las acciones, o sea, la bolsa de valores, tuvo un retroceso grande, normal, por el pánico, por la incertidumbre, porque nadie sabíamos qué era lo que iba a pasar, ni siquiera sabíamos si íbamos a llegar a este enero de 2022. Y de alguna manera aquí estamos. Lo simpático, o el fenómeno que llamó mi atención, es que este lunes la bolsa de valores tuvo exactamente una fotografía. El mismo, prácticamente el mismo retroceso, que en esta primera semana de marzo de 2020. Ahorita hay una escasez de todo. Si tú estás en el mundo de la electrónica como yo, comprar piezas de computadora es difícil, no hay, están escasas, están caras. Las personas que quieren comprar un vehículo, van a las agencias de vehículos, y no hay vehículos nuevos, los vehículos usados subieron de precio. Tiene esto que ver con el retraso en las cadenas de suministro. Estuvieron los contenedores mucho tiempo parados en Estados Unidos, por ejemplo, contenedores chinos. Sí, no, y ahorita están parados en Estados Unidos y en Manzanillo, porque la venta en línea creció, y entonces el contenedor que antes pasaba una o dos noches en el puerto de Manzanillo, o en el puerto de Long Beach, para descargar y regresarse por más cosas, pues ahora hay más barcos al frente de él, y en lugar de estarse dos noches, pues está diez noches, entonces el flete sube, porque imagínate lo que te cuesta el personal, diez noches, ahí cuando antes te costaba dos. Bueno, todo esto es la punta del iceberg. Las acciones están bajando, las criptomonedas están bajando, todo está bajando. ¿Es momento de salir corriendo? No, es momento de permanecer lo más estático posible, mantener la calma lo más posible, y reducir nuestros gastos innecesarios. A ver, el otro día estaba platicando con alguien, y me dice, no, es que si no gastamos, pues no generamos economía, y entonces todo se traba. Pues sí, pero ni esta persona, ni yo, ni tú, ni muchas de las personas que nos escuchan, somos responsables de la economía del mundo, entonces tenemos que dejar de gastar en cosas innecesarias, aprender a optimizar lo que tenemos, ahorrar, ¿por qué? Porque las tasas de intereses en Estados Unidos van a, ya subieron, las programaron este miércoles, van a subir, entonces el dinero va a ser más caro, entonces todas las cosas van a subir de precio, más aparte de la inflación que estamos viviendo por la inyección de circulante que hubo en Estados Unidos, que lo hicieron como para salvar o mitigar un poquito la pandemia, y pues sí la mitigaron en su momento, pero ahorita es como una fiesta, o sea, ya la fiesta ya se vivió, ahorita estamos entrando al periodo de cruda, que es lo que les recomiendo, que cuiden, que cuiden su dinero, que lo ahorren y que lo inviertan, porque si tú agarras tu dinero y lo guardas ahorita, vale menos, o sea, si tú tenías 10, 20, 50, 30 mil pesos, lo que tú quieras, guardado en tu, ¿cómo se llama? en tu banco, hoy vale menos, ¿por qué? por el efecto inflacionario, ¿por qué? pues por el efecto de las, del aumento en las, en las tasas de interés, entonces, ¿dónde es el mejor lugar para ahorrar dinero? Pues, les voy a decir la bolsa de valores, y les voy a decir algunas criptomonedas, las criptomonedas son la cosa más volátil del mundo, pero con todo y todo, es, es buen lugar, ¿por qué? ahí te va, ahí te hago un ejemplo, el índice Standard & Poor's 500, que es, este se compone, de las 500 empresas, más exitosas de Estados Unidos, entonces, si alguna de estas empresas falla, la quitan, y la sustituyen por otra, entonces, estás invirtiendo en un grupo de 500 empresas, es muy difícil, que las 500 fallen, si le compras todas las acciones, a tu supermercado favorito, y ese falla, pues ya perdiste, pero ahí les va, un dato, vamos a poner, el Standard & Poor's, en 5 años, si alguien hubiera comprado, a principios de 2020, que fue cuando se cayó, una, una acción del índice Standard & Poor's, un título, te costaba 210 dólares, el 20 de marzo de 2020, te costaba 210 dólares, pero en enero de ese mismo año, costaba 300 dólares, o sea, cayó 100 dólares, de enero a marzo, ahí hubo mucha gente, que entró en pánico, que vendió, y que se deshizo de sus acciones, alguien las compró, porque así es esto, unos ganan dinero, con el pánico de otros, el que tuvo esa paciencia, de comprar en 200 dólares, o esperarse ahí, o mantenerse, hoy, tiene un Standard & Poor's, que aunque va a la baja, está en 400 dólares, o sea, dobló su dinero, en un año, solamente por mantener la calma, oye Juan, pero pues el Standard & Poor's, es para personas, que tienen un chorro de lana, y pueden invertir millones de pesos, no, actualmente hay, dos lugares, donde lo puedes hacer, con cantidades, desde 100 pesos, 200 pesos, obviamente, si lo puedes hacer con más, pues mejor, pero son, Grupo Bursátil Mexicano, y son, Actinver, tiene una aplicación, que se llama Bursanet, que actualmente, hoy, G.I. Banco, también está usando, la parte de Bursanet, entonces, no tiene sentido usar G.I. Banco, si puedes usar Bursanet, porque vas directo, a Bursanet, aquí lo que importa, es la constancia, si puedes ahorrar, 50 pesos diarios, 20 pesos diarios, es más, el video que hicimos aquí, hace como 5 semanas, en donde les explicábamos, la magia, el interés compuesto, y cómo con 30 pesos diarios, podías ahorrar un dinerito, ya tiene, creo que 80 mil vistas, te mandé ayer el link, las personas que están interesadas en esto, ya, ese mito, de que necesitabas millones de pesos, o millones de dólares, para ser inversionista, no existe, o sea, hay que hacerlo con cuidado, porque hay un montón de páginas piratas, y que te roban tu información, y que te staffan, tu dinero, y te roban todo, sí, mucho cuidado con eso de compreacciones en Amazon, porque el dinero no crece en los árboles, crece en Amazon, aguas, háganlo con cuidado, busquen asesoría, si, si me mandan un whatsapp, yo les digo, cómo abrir su cuenta, este, yo no les voy a decir, qué acciones comprar, ni cuáles no comprar, ni qué hacer, porque, pues no es mi responsabilidad, no quiero tener esa responsabilidad, pero, este es el lugar, donde, donde el dinero, siempre va a estar, pues un poco, no un poco, es el lugar, donde crece el dinero, hubo una crisis terrible, en Estados Unidos, Rockefeller, terminó, vendiendo manzanas, este, porque estaba en la ruina, pero a los años se recuperó, ¿por qué? porque la bolsa de valores, así es, las grandes mentes, de este planeta, están viendo, la manera, de generar, más dinero, entonces, hay una crisis, sí, sí hay, pero, al que, como dicen, al que a buen árbol, se arrima, buena sombra, le cobija, o algo así, ahorita el árbol, adecuado, es, sin lugar a duda, las acciones, más arriesgado, con un poquito más de utilidad, probablemente, las criptomonedas, Aeroméxico, ahorita, es, la apuesta, del momento, lo digo, totalmente, a título personal, las acciones de Aeroméxico, están, ahorita, en un peso con 61 centavos, un juez de Nueva York, ya autorizó, el rescate de Aeroméxico, estaba a punto, de irse, a la quiebra, y con estas, ahorita, si compras acciones de Aeroméxico, solamente hay dos caminos, solamente van a pasar dos cosas, una, que el rescate, sea tan grande, que diluyen tu acción, y si compraste mil acciones, por mil seiscientos diez pesos, pues pierdas ese dinero, ya simplemente, se diluye a cero, 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 y tú no te quedas con nada, o, que la acción, vamos a pensar, que Delta Airlines, los rescate, o los adquiera, y entonces, la acción de Aeroméxico, que ahorita vale un peso, suba, a cinco, a diez, a quince, a veinte dólares, las acciones de Delta Airlines, ahorita, en este momento, están en, déjame ver, creo que en veintinueve, o treinta dólares, aquí lo que pasó, es que falló la cámara, pero ya estoy en mi oficina, me di cuenta que esto falló, y se los vuelvo a explicar, ahí les va, ahorita el precio de la acción, de Aeroméxico, es de uno punto sesenta y un pesos, es decir, si tú compras mil acciones, por mil seiscientos diez pesos, más o menos, ahí las vas a tener, si Aeroméxico es rescatado, todo sale bien, y la acción se va, digamos a, un dólar, pues, tus mil seiscientos diez pesos, los convertiste, en mil dólares, es así de sencillo, en el caso del Standard & Poor's 500, aquí lo vamos a poner, a cinco años, para que lo puedan ver, si se fijan, era lo que les explicaba, en enero, de dos mil veinte, podías adquirir, un título de Standard & Poor's 500, por trescientos un dólares, llega la pandemia, todo mundo se asusta, y en marzo, se va a, doscientos dólares, por aquí andaba, miren, el veinte de marzo, está en doscientos diez dólares, es uno de sus puntos más bajos, las personas entran en pánico, venden sus acciones, alguien las compra, claro que alguien las compra, y quien las compró en doscientos diez dólares, y las mantuvo, hasta marzo, es más, hasta la fecha, es más, vámonos a marzo, de dos mil veinte y uno, ahí ya tuvieron, una muy buena ganancia, porque lo que compraron, en doscientos y cachos, se fue a trescientos sesenta y uno, pero a la fecha, con todo y que está la baja, es el doble, o sea, lo que compraste en doscientos dólares, ahorita vale cuatrocientos, este es una carrera de resistencia, no de velocidad, hay que tenerle paciencia, si quieren seguir viendo videos así, por favor, denle like, ponganme sus comentarios aquí abajo, muchas gracias, y nos vemos en el que sigue, hasta luego. Gracias.